¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que dejó esta jornada. Ingresaron a robar a una parrillada, pero advierten que no es la primera vez que esto sucede. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que este joven ingresó al lugar de donde sacó distintos elementos. El restaurante está ubicado en la esquina de Próspero García y Soldati. El menor, junto con otro sujeto mayor de edad, fue interceptado por personal policial a metros de ahí en la intersección de Celedonio Gutiérrez. Entonces, ambos quedaron aprendidos. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.